A ver el perito Venga Por la regacha Tranquilo con el embrague Pedro ¡Dale fuerte! Oye... Se ha quedado bien el carmelo Los palos han marcado las flonas No he tenido esta cosa de lombra Que modernidad Vea los calzadores que están ahí con el arco A ver Toni Es frío, no sé que Te escapó una flecha Si, pero es que a una flecha la te pone muerto Nos ha jodido ¡Eh, eh, eh! ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡Mirando ya! ¡Mirando! Si, si Que más fácil, eh Que más fácil 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 Se cae en muchos sitios Me lo he perdido. ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, suave, suave con el embrague, suave! ¡Buenas, suave con el lado derecho! 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 ¡Aguántese dos, aguantese dos! ¡Un golpecito, eh! ¡Un golpecito, eh! ¡Un golpecito, eh! ¡Un golpecito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suave, suave! A ver, déjame ver. Pues no me gusta a mí nada de la bajada. Igual estás de toda bauta. Sí, va a echar aquí más reto. Muy bien, igual. Muy bien, igual. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí las tienes! ¡Dos! ¡Bien! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Ves que gira la tope? La rueda de delante y hasta arriba. sube la rueda ah que pueda dios la moto con la mía si el embrague macho el freno el freno he visto el mundo que se ha visto el tozo la mía el 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 Tía, tía, más para allá, tía, más para allá, ahí, ahí gira ya, exactamente, tercera y cañón ya para arriba. ¡Joder, joder! ¡Uh, uh! ¡Joder, joder! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah!